Find the emission source and destroy Buenas a todos chavales, aquí estamos otra vez Vamos a hacer una pantalla de persecución en Endor Que ya lo intenté y no he logrado la tercera estrella A ver si ahora Ya una vez por todas lo consigo Que es bastante chunguillo, parece que no Pero la moto va a tochuscar Y esquivar de los árboles no es tan fácil, eh Y a ver si lo consigo Venga, vámonos Voy a dejar esto, a ver, lo veáis Sí señor, lo que tú digas, señor Esa es una seis y medio, mínimo Vámonos Se gira con el ratón Va bastante chunguillo Y con el uno, el turbo Mírales Mírales Hay que centrarse En el camino mejor que en las motos El objetivo de cargarse motos son cinco Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Wa! ¡Chul! ¡Wa! 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 ¡Hostia! ¡He quitado vida! ¡No, no, no! ¡Vida! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡No! ¡No! ¡Me he matado! ¡Una vida menos! ¡Qué penuria! ¡Qué penuria! ¡Vamos, vamos! ¡Hurgo! Puntar tampoco es tan fácil, eh Te ayuda un poco, parece Cuando La tienes medio apuntada Pero no, no No es tan fácil, no ¡Ya lo sé, hijo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hostia! A tomar por culo Las tres Vamos No creo ni yo ¡Uuuh! ¡Acelera! ¡Uuuh! Alcanzando a los rebeldes restantes Los rebeldes restantes Ahí está Tomar por culo ¡Venga! Esa se la ha comido ¡Venga! Como sabía que se iba a meter ahí En la trayectoria ¡Vado! Todo controlado ¡Uuuh! 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 ¡Qué ha pasado, tío! ¡No me he matado! ¡Oh! 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 Ya ha sido mucho descontrol He metido el turbo cuando no tenía ¡Me cago en la O! ¡Oh! 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 ¡En la O! ¡Vámonos! Ya no lo hago ni de coña El récord Está más... El récord más caducado Nada Que de dos estrellas no paso Lo he intentado un par de veces Pero... ¡Qué va! ¡Qué va! Tendré que pegarme aquí en la enrampada Eso es muy manco yo para esto, tío No, pero parece más fácil de lo que es, eh Bueno, a ver, a ver Me parece que hay que hacer menos de 2 minutos 30 segundos ¡Vinga! Se ha comido la pata esa A ver, a ver ¡Oh! 9 segundos, tío Bueno, no está tan mal No está tan mal Venga, saludo ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo soy socio ¿Qué zaellan? Pues El Gracias.